El saumerio o atado de cedro es una antigua tradición tribal de los nativos americanos que ha sido utilizada durante siglos para crear armonía y paz en las estancias. Se dice que el cedro alberga una deidad y un espíritu poderoso que protege a la gente. También cura la tendencia a tener malos sueños. Además, este es un tipo de incienso que funciona como fuente de poder y fortaleza. Se utiliza para purificación, la limpieza, la protección de los cuerpos físicos y espirituales, para expulsar la energía negativa del hogar y para la creación de un espacio sagrado en este. El proceso ritual de ahumado libera la energía espiritual y la planta aromática la sana, limpia y purifica. Usa este saumerio para restablecer el equilibrio físico, mental y emocional, para proteger contra las energías negativas, para limpiar a las personas, instrumentos, para rituales, superficies de trabajo y para restaurar tus espacios sagrados. Antes de usar el saumerio, hay que abrir las puertas y ventanas de toda la casa para crear una corriente de aire, encender el mazo con precaución y alejado de objetos que puedan prender. Una vez las llamas se hayan extinguido, empezará a ahumar. No se debe inhalar el humo directamente. Hay que realizar el ritual de limpieza pasando el mazo por los rincones de la casa, por encima de nuestra cabeza. Y es bueno dejar las ventanas y puertas abiertas un buen rato para que se ventilen bien las estancias. ¡Gracias!